Ayer también en la legislatura de la ciudad se presentaron tres proyectos por parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de la agrupación Inquilinos Agrupados, acompañados por las firmas de muchas organizaciones, nosotros acompañamos también como Urbana TV, particularmente también adherimos a estos proyectos. Se presentaron tres proyectos como iniciativa particular en la legislatura, esperando que algún legislador o legisladora lo tome. Un paquete de tres proyectos, el primero de los proyectos de ley es declarar el estado de emergencia habitacional de la ciudad, también proponen la creación de un fondo para la emergencia habitacional, la suspensión de desalojos forzosos, la declaración de utilidad pública y uso temporario de los inmuebles privados, un programa de vivienda social para alquiler o comodato social. El segundo de los proyectos, entre otras cosas, tiene como objeto crear una política para la incorporación de inmuebles que se encuentran ociosos a la ciudad a un uso efectivo, la creación de la oficina de bienes inmuebles y el registro público de titulares y usos de los bienes inmuebles, la declaración de utilidad pública y uso temporario de los inmuebles declarados ociosos, créditos para la rehabilitación y refacción de viviendas. Un tercer proyecto de ley habla de la creación del programa de subsidios habitacionales para personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle, para reemplazar uno vigente, pero que es muy engorroso para llevar adelante. Estuvimos allí acompañando la presentación y este es el testimonio de Jonathan Valdivieso, quien está al frente del Observatorio del Derecho de la Ciudad, contando qué era lo que se presentó, qué era lo que habían presentado y el por qué. Lo escuchamos. Soy Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad. Acabamos de presentar con alrededor de 40 organizaciones, 3 proyectos de ley para visibilizar que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia habitacional y desde estas organizaciones brindar propuestas para mitigar esta crisis habitacional de la ciudad. Por una parte, venimos a reflejar que la gran cantidad de desalojos que se están viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca, aproximadamente 200 desalojos están en curso, que involucran la vida de más de mil familias. A principios de agosto en la Casa Santa Cruz se van a desalojar a 100 familias que ya tienen fecha de desalojo. También vimos con la gran cantidad de personas de estación de calle que está incrementando su número, que la Ciudad de Buenos Aires no puede quedar impasible desde esas situaciones, tiene que establecer nuevas políticas urbanas y empezar a regular el mercado inmobiliario. También por eso presentamos un proyecto de ley que tiene que ver con incorporar los inmuebles ociosos, los inmuebles que están vacíos y que no están cumpliendo con ningún uso efectivo, ni comercial, ni de vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 150.000 viviendas que podrían ser utilizadas para paliar esta emergencia habitacional de las personas que viven en la calle, de las familias que están hacinadas, de las 400.000 familias que están viviendo en las villas corteñas actuales. Bueno, ahí estaba entonces Jonathan Valdivieso explicando el contenido de estos proyectos. Esperemos que algún diputado o alguna diputada los tome y se puedan presentar para intentar ser tratados, aunque con el macrismo se hace muy difícil. Muy difícil, muy difícil.